Hey locos por los autos, ¿cómo están? Hoy estamos para entregar toda la información acerca del nuevo Vitara SZ 2021 que fue presentado en Ecuador, así que no olvides suscribirte para más contenido y dejar tu like. Si no es más, comenzamos. El pasado 18 de agosto fue presentado el nuevo Suzuki Vitara 2021, un evento especial para poner a prueba las capacidades off-road del nuevo SUV de la marca japonesa que tuvo lugar en la finca Hotel Kotopaxi Pungo. Un evento completamente diferente y sencillo donde se dio visita a varios medios nacionales del mundo automotor que tuvieron la oportunidad de probar el vehículo y obtener algunos accesorios oficiales de la marca. A continuación te presentamos los 5 puntos más importantes que debes conocer antes de comprar o adquirir el nuevo Suzuki Vitara 2021 en Ecuador. Es importante poder transmitirles nuestra percepción y análisis crítico sobre el nuevo modelo para que puedas tomar una decisión más informada. El punto número 1 es su precio. Un aspecto siempre importante en el momento de la compra y en el nuevo Suzuki Vitara 2021 llega en un precio en su versión GL 4x2 de $25,490 y $27,990 en su versión GL X 4x4. Un precio poco competitivo para este segmento en nuestro país debido a que su equipamiento es bastante sencillo en comparación con opciones en el mercado ecuatoriano que tenemos como el Skoda Camig, Opel Crossland, Chevrolet Tracker, Volkswagen T-Cross o el nuevo Hebal H2. Como punto número 2 son sus dimensiones. La nueva Vitara 2021 llega con dimensiones bastante más cortas que su versión anterior y llega a competir en un segmento mucho más compacto donde encontramos opciones como Volkswagen T-Cross, Opel Crossland, Hyundai Creta, Skoda Camig como ya lo habíamos mencionado. El nuevo Vitara además es bastante menos largo y menos ancho que su versión anterior que habíamos tenido acá en nuestro país. Es importante y voy a decir también que tiene una de las dimensiones más cortas del segmento para nuestro mercado. Como punto número 3 está su motor. El motor en versiones anteriores llegaba en 2.5 litros en su versión automática y 2.0 litros en su versión manual. Sin embargo ahora llega con un motor bastante más pequeño de 4 cilindros de 1.6 litros con 118 caballos de fuerza y 115 libras-pie de torque que se acopla ya sea a una transmisión manual de 5 velocidades o a una de 6 velocidades con los nuevos modos de manejo All Grip. Un motor que llega a ser bastante más pequeño para su peso que se encuentra en 1.730 kilogramos frente a los 1.644 kilogramos que tenía su versión anterior. Como punto número 4 están sus versiones. Son dos versiones las que arribarían a Ecuador GL 4x2 y GLX 4x4 donde básicamente la única diferencia se encuentra en la tracción y en el sistema de monos de manejo All Grip. A Ecuador lastimosamente no llegó la versión Booster Jet con el motor turbo cargado que era la que realmente esperaban bastantes consumidores en nuestro país. Además ninguna versión lleva techo panorámico como hemos podido observar en versiones en países cercanos como Colombia. El punto número 5 es su seguridad. En seguridad llega nada más con dos airbags frontales para piloto y copiloto. La versión más básica obviamente quedando por debajo para el segmento en este aspecto en opciones por el mismo precio. Tenemos por ejemplo el ejemplo más viviente es cuatro airbags en sus versiones de entrada en el Volkswagen T-Cross, Kia Celtos o Skoda Kamik. Entre los más destacados en Ecuador. Es importante resaltar también que el nuevo Vitara obtuvo cinco estrellas en la Aeron Cap en pruebas de seguridad. Sin embargo estas pruebas fueron realizadas en su versión más equipada. Es decir la versión GLX 4x4. Aquella tiene seis airbags y no en su versión de entrada que llega a ser mucho menos segura a pesar de tener excelentes asistencias de manejo en sus dos versiones. En conclusión al parecer el nuevo Suzuki Vitara no llega a cumplir ciertas expectativas que te habíamos esperado. En comparación con versiones más universales que habíamos podido evidenciar. Un auto mucho más pequeño, un equipamiento bastante pobre y un motor menos potente a pesar de ser un auto más pesado. Además de seguridad en versiones de entrada llega con solo dos airbags, ubicándose por debajo de opciones como el Volkswagen T-Cross o el Skoda Kamik que en sus versiones de entrada llegan con cuatro y hasta seis airbags. Una decepción completa. La verdad la nueva versión del Vitara esperábamos mucho más de la marca en nuestro país. Sobre todo que no ha llegado ni siquiera la versión Booster Jet que era la que más esperábamos todos. Esperamos que esto no ocurra con el Suzuki Jimi y al final nos encontremos con versiones mucho menos equipadas y sobrevaloradas para el mercado de motor. Esto ha sido todo locos y locas por los autos. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Y si no tienen los comentarios ahí abajo para cualquier pregunta o sugerencia adicional. Yo soy Carlos Ruález. Recuerda que me encuentras en Instagram de igual manera para cualquier pregunta adicional de este modelo o marca en especial en Ecuador. Esto estuvo Files. Y yo me despido en un siguiente video. Nos vemos.